No quieres que te hable de amor Ella no sabe mojarte Cuando estás conmigo te olvida de todo Con ella te cohibes y a mi me das todo Tú tranquilo porque yo De amor no voy a hablarte Cuando estás conmigo te olvida de todo Con ella te cohibes y a mi me das todo De treinta, de veinte y nueve Son mentiras pero tú eres igual Dijiste que la querías aunque estás aquí Con el polvo de tu vida Dejando en casa la hipocresía Porque this in this school Como Pedro Capo conecto por bluetooth Porque no me roban high Robin Hood Quedemos en el hood Tus besos tienen un hook